La Cámara de Diputados de la Nación citó a Aníbal para que exponga sobre la seguridad en Santa Fe. En la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Diputados de la Nación resolvió citar al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que brinde detalles acerca de las políticas de seguridad destinadas a combatir la inseguridad y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario. La citación fue acordada entre el oficialismo y la oposición y se concretará luego del fuerte contrapunto protagonizado entre el funcionario nacional y autoridades del gobierno santafesino. El titular de la cartera de seguridad deberá ir al Congreso el próximo 9 de marzo. La solicitud fue realizada en el transcurso de la sesión especial realizada este martes por el diputado radical de Santa Fe, Juan Martín. El legislador había pedido la interpelación del ministro argumentando la gravísima situación de inseguridad que hay en la provincia de Santa Fe, donde se registra una verdadera escalda de violencia, y señaló que Fernández debe informar sobre la ejecución del presupuesto en materia de seguridad ya que se encuentra en el lugar 14. ¿Leer más? Roberto Mirabella habló de narcoterrorismo en Rosario y dijo que Aníbal Fernández siempre fue rápido con la lengua, pero nunca solucionó nada. Los santafesinos no podemos esperar, porque en 2022 hubo récord de homicidios en Rosario y desde que empezó este año tenemos un homicidio por día, amplió el radical. Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que tenemos un punto de coincidencia en la relevancia que tiene este tema. Pero tenemos que discutirlo con altura y yo vivo en Rosario y estamos buscando las soluciones. El gobernador Perotti, contradijo los datos aportados por Aníbal Fernández, respecto a la cantidad de efectivos de fuerzas federales destinados a Rosario. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Gutiérrez, propuso abrir un compás de espera para hacer las consultas con el ministro Fernández así podemos poner hora a la reunión. ¿Cuántos efectivos de fuerzas federales trabajan en la actualidad en la provincia de Santa Fe? Ese interrogante desató a mediados del mes de febrero un verdadero vendaval político entre el gobierno santafesino y la nación. Mientras la violencia narco se adueña de la ciudad de Rosario. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, contradijo los datos aportados por el ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, respecto a la cantidad de efectivos de fuerzas federales destinados a la ciudad de Rosario para combatir el narcotráfico. En diálogo exclusivo con Aire, el mandatario provincial dijo este lunes que son 1. 400 efectivos en tareas operativas. El funcionario nacional había asegurado que en Santa Fe trabajan 3, 600 agentes. Perotti advirtió que en tareas operativas hay solo 1, 400. Después hay gente en oficinas o custodiando edificios. Pero en lo operativo, ese número no está. Además, al total de efectivos hay que dividirlo por 3, para garantizar la operatividad plena. Además, el gobernador afirmó que nadie discute por deporte y resaltó que en otros momentos hubo mayor presencia de fuerzas federales en esa ciudad. No solo insistió en reclamar la llegada de más efectivos de fuerzas nacionales a Rosario, sino que hizo hincapié en la necesidad de mejorar los controles en las cárceles federales para que los narcos no puedan coordinar sus acciones delictivas desde la prisión. ¿Leer más? Agustín Rossi, cualquier calificativo para lo que ocurre en Rosario se queda corto. La dimensión de lo que ocurre en la provincia y particularmente en Rosario, amerita no solo tener diálogo con nación, sino fortalecerlo. Es evidente que tenemos miradas diferentes, pero nunca vamos a dejar de dialogar y nunca vamos a aceptar recibir menos ayuda de lo que Rosario y esta provincia merecen, insistió. Perotti habló en la comuna de Bella Italia, Departamento Castellanos, poco antes de la apertura de sobres de la licitación para construir un jardín de infantes. Nadie discute por deporte o por creer que en un comunicado o un tuit se van a resolver los problemas. Los problemas no son nuevos, no llegaron con nosotros pero las modalidades con que se mueven estas bandas delictivas requieren de una actualización de las fuerzas federales. Su coordinación y su presencia, agregó. Según Perotti, hubo momentos de fuerte presencia federal que la ciudad conoció y hoy reclama. No es que se reclame por situaciones que no existieron nunca. Hubo momentos con un despliegue mucho más fuerte de fuerzas federales de lo que tenemos hoy. En medio de la ola de violencia que azota a Rosario el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, defendió la gestión que el gobierno nacional lleva adelante en la ciudad de Rosario. A través de un comunicado que se publicó en redes sociales, Fernández aseguró que trabajan sin campañas de prensa y marketing. Lejos del show y las bravuconadas mediáticas. En su cuenta de Twitter, Aníbal Fernández dijo que 3,693 efectivos de las fuerzas federales trabajan en Rosario para combatir a los narcos. Además, enumeró el accionario operativos que se realizaron en los últimos años en el territorio. Leer más. Narcotráfico en Rosario, Horacio Rosati le pidió a Aníbal Fernández protección para jueces y fiscales. Sin marketing y lejos del show. Trabajamos sin campañas de prensa ni marketing. Y lejos del show y las bravuconadas mediáticas. Primero, por respeto a las vidas que el narcotráfico se llevó. Pero también porque así lo indican las más elementales normas profesionales en un área donde el manejo confidencial de la información, la planificación reservada y las sorpresas son centrales para definir el éxito de una operación. Lo que se lee ahora.